Lo estoy haciendo todo muy, muy justo, estoy cagado Pero tampoco quería fallar en una mierda como esa, tío Tío, es que no valgo Me cago en todo Lo peor es que me gusta poner siempre el intento completo en el que me lo paso Y aquí hemos visto del 25 al 80, así que Ay, sin comentarios